¡Atención los araucanos! Llegó el expolicía amigo Hoy candidato a la cámara Por todos muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón y Cravo Y allá en Portul son testigos Que Arauquita y Sara Benayenta Me estamos contigo Amigas y amigos del departamento de Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden Este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza por Arauca Y el grupo especial migratorio Y la alcaldía del municipio de Arauca Cerraron cuatro establecimientos comerciales Dedicados al lenocidio Varias mujeres de nacionalidad extranjera Fueron devueltas a su país El grupo especial migratorio En el departamento de Arauca Viene realizando operativos En los diferentes sectores Del municipio de Arauca La administración cerró Algunos establecimientos En el plan que viene desarrollando El grupo especial migratorio GEM Conformado desde el compromiso Del presidente de la república Hace un mes prácticamente Se han venido programando Ciertas actividades En diferentes sectores Del municipio Para dar respuesta A muchas problemáticas Que se vienen dando Y a las quejas de la comunidad Estuvimos el día viernes Impactando el sector Del malecón Desde la avenida quinta Donde está la glorieta De la avenida quinta Donde está el monumento De los bailadores de Joropo Hasta el puente internacional Migración Colombia Verificó que entre sitios Varias mujeres No portaban su documentación Para laborar En esta parte Hay alrededor de cuatro Casas del lenocidio Donde al momento De visitarlas Y solicitar la documentación Migración Colombia Encontró que había Un número bastante grande De mujeres Que son trabajadoras sexuales Y que no cumplían Con los documentos de ley Para estar ejerciendo Un trabajo En este municipio Procedió De acuerdo a sus protocolos Migración Colombia A llevarlas Hacia el puente internacional Para efectuar La inadmisión De estas personas La administración municipal Verificó la documentación De los establecimientos Y cuatro de ellos Fueron cerrados Nosotros como administración Municipal En cumplimiento De nuestra función Y de nuestras competencias Llevamos a cabo También la verificación De documentos De los establecimientos Y encontramos Que en relación Con la actualización De dichos documentos Y en especial El uso del suelo No lo tenían Actualizado Y procedimos A llevar a cabo El cierre respectivo De cuatro establecimientos Públicos En este sector El cierre De estos establecimientos Fueron por tres días Dependiendo de las Las causales Tienen Varios Términos En este caso Creo que el cierre Se hizo por tres días Mientras Se logra poner al día Con La documentación Hay que tener en cuenta Que Migración Colombia También inicia Un proceso administrativo Contra estos establecimientos Teniendo en cuenta Que contaban Con personas No autorizadas Para trabajar en ellos Por el hecho De ser extranjeros Entonces ya es Un proceso Totalmente Diferente Al que lleva a cabo La administración Municipal En los sitios No se encontró Menores de edad Ejerciendo la prostitución No, no En este caso No se encontraron Menores de edad Del grupo Especial Migratorio Hace parte Bienestar Familiar Que ha venido Acompañando Todas las acciones Que se vienen desarrollando En este caso Pues no hubo Menores de edad Las mujeres Que fueron encontradas Trabajando ilegalmente Fueron devueltas A territorio venezolano Trabajando ilegalmente Trabajando ilegalmente Trabajando ilegalmente Trabajando ilegalmente